Seis personas que en sus diferentes ámbitos han recordado dónde estaban. En mi casa, con mi familia. Estaba en casa. Acabado mi contrato laboral. En este momento. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Son Inés, Lourdes, Isabel, Jorge, Kimberley y Carmen, a la que seguro que recuerdan porque fue ella. Venga, muy bien, Araceli. La enfermera del SESCAN que suministró la primera vacuna contra el COVID a Araceli. Un momento que recuerda emocionada. Pero cuando fuimos a vacunar al resto que había en el centro y dijeron que habían llegado sus ángeles a salvarles para ver a sus familias. Para todos ellos ha tenido palabras de reconocimiento el presidente del gobierno. Aquel día, Carmen, tú administrabas la vacuna, sin duda alguna. Éramos, mejor dicho, toda España la que sostenía tu brazo y el brazo de Araceli. Pedro Sánchez recuerda así el 13 de marzo de 2020. Fue la comparecencia más difícil que he tenido que afrontar. Defendiendo las decisiones tomadas. Solo así podíamos frenar la propagación del virus. Y reivindicando el logro de todo un país. Que se ha recordado con este vídeo. Es un sábado y estoy trabajando. Cuatro, cinco. Con una invitada especial. Mañana, día 14 de marzo, empezamos a vencer. Y con este tema. Volver. Broche de oro para recordar el día en que empezamos a vencer. Nieve de tiempo.